Y si tú tienes que hacerse gozante, corazón, amárate y adorásele Hoy le damos gracias al Señor con todo nuestro corazón, por lo bueno que ha sido con nosotros Hoy le cantamos al Rey amado, al Rey de la Gloria Vamos a cantar, vamos a unir nuestras cosas en esta tarde Alguien dice amén, no soy hermanos, alguien dice amén Alguien dice gloria a Dios, vamos todos cantando Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor La mano arriba, la mano abajo, vamos La mano arriba, la mano abajo, moviéndote lado a lado Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor La mano arriba, la mano abajo, moviéndote lado a lado Pero ¿Quién es el que vive? 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 Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre gloria Vamos con gozo cantando a Jesús, alabado al Rey de Rey Que viva Cristo, que viva el reyes, que viva Jesucristo sacramentado Y a su nombre, y a su nombre, a ver como nos sale un grito de júbilo Más mueren hermanos, a ver un grito de júbilo A ver levantando nuestras manos arriba, 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 arriba las manos Todos los que estamos contentos, hermanos Y vamos todos cantando en esta tarde con gozo Esta es la gente que alaba al Señor No se oye Esta es la gente que tiene gozo Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo Que tiene fe, que alaba al Señor La mano arriba, la mano abajo La mano arriba, la mano abajo Mueve sus manos La mano arriba, la mano abajo Moviendo de lado, la mano abajo Moviendo de lado a lado Respóndeme con tu mano arriba Pero quién es el que vive Pero quién es el que sana Pero quién es el que viene Pero quién es el que reina Y a su nombre 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 y gloria Solo tú eres santo Aleluya Vamos a la barba 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 A la barba